¡Hola a todos! Bienvenidos aquí a la comunidad Jacobson 3D. Soy Hobson Jacobson. Y en este vídeo quiero hablar sobre la biblioteca de materiales que viene incorporado en Vraynex para SketchUp. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente hablamos mucho de creación de materiales, de distintos materiales, y eso es importante, porque a veces necesitamos un material específico, necesitamos saber cómo crearlo, pero pocas veces hablamos de que dentro de Vraynex para SketchUp, y Vray 3.6 y Vray 3.4 también tendría una biblioteca de materiales que ya viene configurada, lista para utilizar, y son materiales de muy buena calidad, son materiales PBR que podemos utilizar en nuestros proyectos. Hay una biblioteca de más de 500 materiales que podemos utilizar. Entonces, tratándose de productividad, normalmente necesitamos entregar proyectos rápidos, renders rápidos, entonces tenemos aquí una gran parte de los materiales que ya tenemos configurados, y que no hace falta que nosotros estemos configurando, ¿vale? Así que en este vídeo quiero hablar un poco de estos materiales, cómo podemos utilizar, dónde están, cómo aplicarlos, incluso cómo modificarlos, modificarlos para hacer variaciones del mismo material, y de esta forma ganar tiempo a la hora de crear nuestros proyectos. Y gente, siempre estoy hablando aquí de nuestra comunidad, nuestra comunidad de Telegram, que es un canal en donde siempre estamos publicando todas las novedades aquí en la comunidad Jacobson 3D. Aquí en la descripción de este vídeo, el primer enlace es donde ustedes van a encontrar, el link para poder inscribirse es totalmente gratis, y al participar de la comunidad del canal, vas a estar recibiendo todas las novedades aquí de la comunidad Jacobson 3D. Vamos a pasar a lo que hemos venido, a lo que nos interesa, que es el contenido de este vídeo. Y bueno, ¿dónde estaría entonces esta biblioteca? Estoy aquí con Virgen Next, si entramos aquí en el Asset Editor, cuando entramos en el Asset Editor, en esta primera opción de materiales que tenemos aquí, no hace falta que esté en la opción de materiales, la verdad que podemos estar en cualquiera de las pestañas, lo importante es venir aquí en esta flechita que está aquí al lado, y dar un clic, y en este momento, yo pongo aquí materiales para ser más fácil, pero es igual, abrimos esta opción, en donde tenemos aquí el primer Recreate, que es para crear nuevos materiales, podemos crear materiales, luces, geometrías, en fin, todo lo demás. Y también tenemos aquí, fíjense, Materials, ¿vale? La pestaña de Virgen Scan, otra historia, ya he hablado de ella en otro vídeo aquí en la comunidad, pero vamos a centrarnos aquí en la biblioteca de materiales. Y por cierto, voy a hacer un siguiente vídeo, el próximo vídeo, no sé si va a ser el próximo vídeo, voy a hacer un vídeo futuro, en donde voy a enseñar cómo podemos crear nuestra propia biblioteca de materiales, y tener nuestros materiales configurados siempre a mano, para utilizar en nuestros proyectos, que también es algo fantástico. Pero bueno, aquí en esta pestaña de materiales, fíjense que hay una flechita que aparece para expandir la carpeta, ¿no? De materiales, damos un clic, y fíjense que tenemos aquí una variedad de materiales que podemos aplicar a nuestros proyectos. Por cierto, por ejemplo, si damos aquí en Bricks, que son los ladrillos, tenemos aquí un montón de tipos de ladrillos, está aquí pintura para vehículos, Car Paint, cerámica, porcelanato, en fin, hay una serie de materiales listos para utilizar que lo tenemos aquí. Y varias veces nos olvidamos de estos materiales, empezamos a configurar materiales desde cero, cuando nos facilitaría muchísimo aquí la vida. Por cierto, esta visualización que tenemos aquí, la podemos configurar a nuestro gusto. Por ejemplo, podemos poner más, menos tamaño aquí, a mí me gusta dejarlo así más pequeñito. Aquí abajo, en esta opcióncita, nosotros podemos cambiar la forma como se ve la biblioteca, fíjense, podemos aquí cambiar, en mi caso me gusta tenerlo aquí. Aquí en esta otra opción, que es para cambiar la vista, por ejemplo, para aparecer los nombres, si queremos que aparezca, a mí me gusta dejarlo apareciendo, porque fíjense, después del nombre de cada uno de los materiales, aquí aparece, por ejemplo, Brick A01, aparece UM, significa el tamaño del material, porque a veces aplico el material, y necesito venir aquí, en los materiales de SketchUp, en la edición, y cambiar el tamaño, ¿verdad? De la textura, pues si tengo la información del tamaño, por ejemplo, este tiene dos metros, dos metros, entonces por eso me gusta tener esta información, ¿vale? Pero el asunto es que nosotros podemos cambiar, utilizando también las flechitas del zoom, que tenemos aquí abajo, por ejemplo, si pongo en formato sin, solo de icono, sin la lista, puedo poner aquí, incluso todos los ladrillos, ¿no? Es más difícil de ver, quizás lo pongo de esta forma, y, fíjense, aquí puedo controlar todos los materiales, que tengo aquí en previsualización, a mí me gusta dejarlo un poquito más grande, algo así, pero sinceramente me gusta tener el nombre, como he dicho antes, para poder tener un control mejor. Pero bueno, esto sería entonces la base de nuestra biblioteca. Ahora, ¿cómo aplicamos eso sobre nuestro modelo? Supongamos que tenemos aquí diferentes superficies, he puesto estas esferas para ser más didático, ¿no? Pero básicamente tenemos que seleccionar la superficie que vamos a aplicar el material, y vamos a suponer que vamos a utilizar este brick, que es este ladrillo, solamente tenemos en primer lugar que seleccionar el objeto, y aquí en el brick, botón derecho, damos Apply to Select, Fíjense, que se aplica sobre la selección, y me aparece aquí. Gente, ahora mismo no me voy a centrar en lo que es la configuración de mapear textura, eso ya tenemos vídeos sobre este caso, pero rápidamente podemos utilizar aquí, Spherical Projection, fíjense, ese que está aquí, el botoncito de Green Next, ya lo tenemos, fíjense que eso tiene un tamaño, ¿no? Entonces, si selecciono aquí en Materiales, este material y vengo a Edición, fíjense, que ahora está con 25, pero el tamaño real, quizás la esfera esté pequeña, ¿no? El tamaño real de esta textura es un metro, ¿vale? Pero lo que pasa es que la esfera que estoy utilizando es muy pequeñita, entonces, para no estar eso tan feo, lo voy a poner un poquito más pequeño, un 20, por ejemplo, 15, no lo sé, aquí lo voy a dejar así, ¿vale? Control Z, porque he aplicado donde no era, y también lo voy a girar, porque está inclinada la posición de la textura, ya está. Y ahora, si nosotros damos un renderizado en este material, vamos a ver qué tal está este material. Vamos a dar aquí, déjame ver aquí, vamos a renderizar en tiempo real para ver lo que tenemos. Vamos a ver aquí en tiempo real, y fíjense ustedes que el material, si nos acercamos, si nos acercamos, es un material de muy buena calidad, ¿vale? ¿Qué faltaría en este material? Quizás faltaría algunos detalles, como displacement, un poquito más fuerte, pero estos materiales también nos permiten modificarlos, esto sería la base, y si quiero que el material tenga más fuerza, fíjense que de hecho, no tenemos aquí un mapa de displacement aplicado, podríamos hacerlo, y podríamos aplicar aquí, por ejemplo, el displacement, ¿vale? Cosa que no voy a hacer ahora, porque no es el tema de este vídeo, podemos modificar y hacer cosas aquí en el material, pero por lo general, el material ya está preparado para ser utilizado con un bump, material que tiene micros, micros detalles, fíjense, de buena calidad, sirve para la mayoría de los proyectos que nosotros estamos utilizando, ¿vale? Si necesito, por ejemplo, un material que está muy cercano a la cámara, como este, quizás ahí sí necesitaría un material un poco más avanzado, pero 95% de las veces que vamos a utilizar esos materiales, suelen ser materiales que no están tan pegados así a la cámara, como puede ser este material. Entonces, fíjense que interesante, tenemos nuestra biblioteca, déjame volver aquí, y fácilmente podemos aplicar el material, selecciono, por ejemplo, esta, o esta esfera, ¿vale? Y voy a decir, quiero un brick, o un ladrillo distinto, este, apply to select, ahí está, fíjense aplicado, voy a rotar rapidito aquí, voy a poner aquí hacia arriba, igual que el otro, voy a poner un tamaño de, creo que era 15, este sí que no sé por qué, no se aplicó el tamaño correcto, mira, estamos atrás, era este, claro, no lo tenía seleccionado, por eso no funcionaba, ¿no? Entonces, selecciono este material, y la, en la edición, le voy a poner aquí, un metro, ah, por cierto, tengo que, hacer una projeción esférica, y fíjense, este tendría que ser un poquito más, eh, pequeño, fíjense que el tamaño de la, de la edición va a depender, por cierto, he puesto el mismo material, yo no sé por qué el material está con el mismo color, voy a renderizar para ver si, si este material tiene un color distinto, ah, aquí está, en la previsualización, fíjense que está con el mismo color, ¿por qué ocurre eso? ¿por qué ocurre eso? Porque la base de los ladrillos, es siempre la misma, es siempre, es siempre el mismo ladrillo, pero, con las configuraciones del material, que está aquí dentro, fíjense, aquí en el diffuse, si entramos, vemos que hay un, un corrector de color, y por eso se ve de este color, ¿vale? Entonces la biblioteca se aprovecha de un ladrillo, y empieza a, a reproducir los demás, ¿no? Cosa que nosotros también sabemos hacer, que es cambiar el color de los materiales. Bien, entonces gente, básicamente, es así como nosotros, exploramos la biblioteca, tenemos aquí, hemos empezado aquí, por ejemplo, con el tema de los ladrillos, hay varios tipos, ¿no? Si vamos a pinturas de vehículos, por ejemplo aquí, botón derecho, apply to select, perfecto, esta textura, la textura lisa, por lo tanto, no hace falta, no haría falta, eh, escalarlo, configurar, porque ya viene, ahí está, fíjense, preparada por perfecto, listo, de hecho no tiene un tamaño aquí, para poner fíjense, si entramos aquí a las molduras, por ejemplo, a las texturas de cerámica, y porcelanato, que tenemos aquí también, déjame seleccionar algo, aquí en la escena, por ejemplo, esta esfera, y voy a adicionar, por ejemplo, este porcelanato, este sí, fíjense, que tiene 10 centímetros, entonces siempre es bueno, primero mapearlo, y después poner aquí un tamaño, vamos a ver si con 10, estaría bien, creo que sí, vamos a dar un enter, y ya debería funcionar, y si vemos que quedó demasiado grande, pues aquí lo podemos bajar el tamaño, pero básicamente es así, no hay mucho secreto, fíjense que aquí en concreto, tenemos aquí una buena cantidad de hormigón también, muy sencillo, seleccionamos, botón derecho, apply to select, vamos aquí a proyectar, para que quede bien, fíjense, ya quedó perfecto, y no solo lo que es hormigón, tenemos aquí algunos otros tipos de materiales, por ejemplo, este material suele ser el típico material para utilizar las impresoras 3D, vale, hay otros materiales aquí, corcho, cristal falso, en fin, hay una serie de materiales por aquí, materiales emisivos, como pueden ser estos, que ya vienen pre configurado para LED, fíjense, LED de 800K, de 800K, 8000K, 5500, ya vienen aquí varios materiales que podemos aplicar, voy a utilizar por ejemplo, yo que sé, un LED, este por ejemplo, vale, vamos a aplicar, este es de un reloj digital, no sé si va a funcionar aquí, vamos a ver si funcionaría, no va a funcionar porque es más bien para una superficie plana, entonces, por ejemplo, voy a aplicar uno distinto, voy a aplicar este LED, este LED, vamos a aplicar para la selección, y si, por casualidad, fíjense, si por casualidad, el LED no se aplica, nosotros podemos seleccionarlo desde aquí, y si aún así no se aplica, podemos venir aquí, remover materiales, y ahora sí, podemos aplicar el LED, ya funciona, vale, listo, entonces, como podéis ver, hay una serie aquí en Fabric, por ejemplo, de diferentes telas, tenemos aquí para aplicar, vale, muchos, muchas telas, telas distintas, aquí por ejemplo, Apply to Select, vamos a dar aquí a, para configurar, esta tiene 6 centímetros, la vamos a seleccionar a ver, vamos a poner aquí un valor de 6, y debería funcionar, vale, ya estaría, control Z, porque aplicado el material, donde no debía, entonces, básicamente es eso, les dejo para que exploren, esta, esta biblioteca, de materiales, es fantástico, voy a poner aquí, renderización en tiempo real, para ver lo que realmente, está ocurriendo, perdido aquí la, he mapeado aquí, no pasa nada, pero aquí está, fíjense, que tenemos aquí, los materiales, perfectamente aplicados, vamos a ver aquí la, como tenemos aquí, por ejemplo, el hormigón, fíjense, que el hormigón, que está bien, bien configurado, todo, no, vamos a ver aquí, nuestro terciopelo, bastante bien, y claro, a partir de estos materiales, podemos hacer alteraciones, y, y hacerlos a, a nuestro gusto, claro está que, puedo utilizarme, de los materiales básicos, y, yo que sé, por ejemplo, tomar este, este material, y vengo aquí a la biblioteca, eh, donde estaba, el material de LED, por ejemplo, este, lo puedo duplicar, por ejemplo, duplicate, aquí estaría, vale, y aquí hacer mis modificaciones, en el material, a mi gusto, vale, si quiero un LED, quizás, un tono más anaranjado, o cosas así, ahí está, ya lo aplicaría, fíjense, que sería este, ¿no? entonces, vengo y lo aplico, y, es ligeramente distinto, entonces, a partir, de la, de la base, del material, de los materiales, puedo crear, fíjense, materiales totalmente distintos, a partir, de nuestra base, voy a subir, aquí la intensidad de LED, que está detrás, aquí está, sí, del material emisivo, gente, entonces, básicamente, es eso, este vídeo, claro, es un vídeo sencillo, pero, para mostrar, que realmente, tenemos aquí, más de 500 materiales, listos, para serem utilizados, vamos a dejar, este vídeo, por aquí, en el, no sé si en el próximo vídeo, un futuro vídeo, voy a intentar hacer, en el próximo vídeo, cómo crear, y guardar, nuestra propia biblioteca, de materiales, para que nosotros, podamos entrar, desde aquí, de la biblioteca, que tenemos aquí, y tener aquí, por ejemplo, la biblioteca, Jacob C3D, o la biblioteca, con tu nombre, el nombre de tu empresa, para que puedas acceder, a los materiales, desde la biblioteca, y aplicando, en los distintos materiales, que vayas, necesitando, imagínate, estás trabajando siempre, siempre estás creando materiales, por qué no guardarlos, y poder utilizar, en cualquier momento, sería genial, ¿verdad? Pues eso lo vamos a ver, si todo sale bien, en el siguiente vídeo, así que, muchas gracias por estar aquí, si te ha gustado este vídeo, regálame un me gusta, y así seguimos aquí, animados, a crear más, contenidos, para la comunidad Jacob C3D, un fuerte abrazo, y nos vemos.